Música Mira ellos están mirando ¿Qué le doy? A mi tráigame una ensaladita que tenga camarones en copas Camarones en copas Y a usted Bueno, yo voy a comerla y tráigame una gelatina por favor Una gelatina Y a usted que le traigo A mi tráigame carne que yo se que se van a comer la mía Y yo sigo ahora ¿Y nadie por qué? Se van a decir que Es que estamos en miedo el chavo Que chulo, esta verdad Pero espérate yo creo que vendrá malo el zoológico Es verdad No, no, no No, no, no ¿Qué te pasa? ¿Tú como que te encogiste hoy? No imagínate tú el frío, el frío encoge Tú tú con mi hábito que el frío encoge Pero pues ya voy allá Ay mi amor que chula tú eres, que chévere Vamos a llamar al mozo para... Mozo Mi madre Por favor No A ver si pedimos Sí, pues tengo un hambre Mira chunorri Saludos Ustedes me dan pique a mi Ustedes me dan pique, sí Saludos Saludos A mi no me hable de eso Que tu restaurante fino Sí, sí Esto está tan peligroso Que miren como yo ando con los pies levantados Sí, sí Pero y por qué Señores, nosotros vinimos a ver si aquí hay una circulenta sopa de pescado ¿Sopa de pescado? Claro Sí, por favor Es que yo trabajo aquí pero yo no conozco nada aquí A mi ni me dejan entrar al restaurante A mi me odian los cocineros Deme un segundo No me cierres que es un pueblito Sí Tú tienes sopa Un cliente aquí que parece que está preñado Sí Ahora está bien Señor No tienes sopa, no No tiene sopa de pescado Sí Te quiero otra cosa ¿Y chicharrón no hay? Es chicharrón Sí Ah con dulce coco que a ella le encanta Dulce coco Sí El diablo Cocho Qué mujer es esta Yo no había visto una mujer pidiendo chicharrón Sí, con dulce coco, buenísimo Cossi Es pueblito otra vez ¿Y tú tienes chicha? No, no, no eso Que si tú tienes chicharrón No, tú no me entendiste pues Está bien Disculpa Cossi No tiene No tiene Tampoco No tiene Aquí hay de tope y dan otra cosa Después no tiene alitas al ajillos Alitas al ajillos Con tostones Déjeme ver No se mueva No se mueva No se mueva El cosi Tú tienes ¿Qué fue lo que me dijo? Alitas al ajillos con tostones Alitas al ajillos con tostones Alitas al ajillo con tostones No tiene Está bien Yo le digo Aquí hay de tope, pueden pedir lo que ustedes quieran No hay no Esto es un restaurante fino Sí, 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 ok, ok Este es un restaurante fino Un restaurante fino Y fino y fino Sí, aquí hay de tope Hemos pedido ya tres cosas Y no hay Sí, pero... O sea, este restaurante es fino Y yo no lo mando llegar No, mi amor ¿Se van? Sí Un momento Mire Doscientos ¿Pero y de qué? Si no hemos pedido nada Ay, la llamada ¿Quién me la paga? ¡Ay!